¿Todo orilla? ¿Bien? ¿Todo orilla? ¿Todo orilla? ¿Bien? 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 ¡Gracias! 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 ¡Muriré para tu puta! ¡Fuego! ¡La historia se repite! ¡La historia se repite! ¡En 1985! ¡Ocurrió la masacre aquí! ¡Cuando! ¡Mami! Seguimos en la ruta de la memoria Este siglo de TV ¡Fuego! 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 La memoria no se pierde, la memoria se mantiene, vamos rumbo pues a los murales, Silo de TV, que hace la presidencia, Silo de TV. Silo de TV, que hace la presidencia, Silo de TV, que hace la presidencia, Silo de TV. ¡Ey! ¡Está bonito! Bueno, llegamos ya a los murales. ¿Bien?